Después vemos el recorrido Miren 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 Estamos a Media hora de caminata del pueblo De Chojata Nos estamos dirigiendo Hasta el sector de Chihulac Bueno en esta ocasión Zico Y el ingeniero Abraulio Pauca Para hacer un reconocimiento a este sector Que es un valle productivo De Chojata Bueno ustedes podrán observar Bueno que ya Estamos descendiendo Al valle de Chihulac Faltan escasos metros Para poder Adentrarnos En este Ubérrimo valle De el distrito de Chojata Y también En amplitud Vemos que Sentimos Que la corriente de aire Son muy fuertes Frígidas Pero Veamos Estamos casi en la cima De una de las crestas De lo que va a ser La corriente del río Tambo En la provincia general Sánchez Cerro Hacia el fondo Que todavía no se ve Está el valle de Chihulac Aguas Que descienden Hasta el valle Para irrigar Los embrios En este sector de Chihulac Los primeros embrios De Tunas Bueno Hemos recorrido Ya casi 45 minutos Desde Chojata Y nos encontramos Con este hermoso panorama Esta es La cascada De Churo Una caída Que va descendiendo Desde Lo alto Hacia El sector De Chihulac Bien Por la mitad De este ingreso Un detalle peculiar En estas zonas Es que en este camino De herradura Encontramos este portón ¿Por qué colocan El portón Fico? ¿Cuánto nos falta Para llegar a Chihulac Más? Más, ¿no? Bueno Bueno Y con este panorama Tenemos una fuerte sensación De viento helado Y observamos El curso De esta cascada Que desciende Desde lo alto Estamos en un mirador natural Hacia el frente Hacia el frente Lo impetuoso De estos farallones De el cañón de Chihulac Que va descendiendo Hacia Lo profundo De este valle Vamos a llegar Hasta este sector Aproximadamente En el sector De Chihulac Este año Toda esta tierra Ha sido bendecida Y Tiene Estas tunas Bueno Vemos Las tunas De este sector De Chihulac Fico Haciendo su plato natural Fico Antes de que empieces Cuéntame Exactamente Cómo producen La tuna Acá En Chihulac Hay que hacer Mucho trabajo ¿No es cierto? ¿Desde los cuantos años Has venido por este sector Fico? Ocho años Ocho años Estamos con Fico Arias En este Recorrido El día de hoy 24 de abril Él nos está Sirviendo de guía Y también De anfitrión En Chihulac Un mensaje Para las personas Que van a ver Este Pequeño Reportaje Fico Para que vengan Y hagan más grande La producción De este sector Más grande Paisanos Para que vuelvan A ser producida Esta tierra Bueno Bueno Fico En el proceso De limpieza De la tuna Y los pepos Se van ¿Dónde? Al piso Hermosa tierra Un valle Escondido En el cañón De Chihulac En el distrito De Chihulac De Chihulac De Chihulac De Chihulac Estamos A 24 de abril Del año 2010 Nos encontramos Con este panorama Hermoso De producción De tunas En el sector De Chihulac En el distrito De Chihulac En esta aventura Me acompaña El ingeniero Braulio Pauca Que está siendo De camarógrafo Freddy Ticona Y como guía A Freddy Para Esta toma Se la dedico Con mucho corazón Para mi poza Mis hijos Para Dorcas Para Freddy Y Francesca Vean Esta es parte De los encantos Que tiene El distrito De Chihulac Un valle escondido Denominado Chihulac Hemos pasado cascadas Hemos bajado Y descendiendo Casi Un kilómetro En esta zona Y todavía Nos falta bajar Casi 1200 Para llegar Al curso Del río Tama Estamos en la provincia General Sánchez Cerro Y vamos a probar Y degustar De la producción De la tuna En este caso Una tuna De color amarilla Para ustedes Que también Los invitamos Para que puedan Consumir El sabor El sabor El gusto Es de gusto Agradable Tiene Una dulzura Natural Muy diferente A otras latitudes Para ustedes Con mucho cariño Fico Braulio Este es un arbusto Que denominan Quita Chaguara Ya tengo En mano La variedad Blanca Mucho más dulce Que la amarilla Gracias No hemos venido A disfrutar De este valle Braulio Nos encantamos Porque hay buena Producción de tuna Ahora la preocupación Es como llegamos Con tuna al pueblo Cargando Por la naturaleza Buen recuerdo Hay buena corcova Braulio Amarilla Amarilla Que hermoso paisaje Bueno yo quiero Con esta imagen Invitar A todos mis amigos En Moquegua En Arequipa Para que vengan Y visiten Parte Del atractivo Turístico Con el que cuenta Chotán Estamos Casi al borde Del río Tambo En esta cuenca El Alto Tambo Y a los costados Vemos Muy Grandiosos Farallones Que forman Precipicios Muy profundos Y que Se cortan A una distancia Aproximadamente De un metro veinte A dos metros De pared a pared Entre las dos Cucas Los invitamos El Tambo Con el Coralaque Con el Coralaque Así es Y en este cañón De Chihulaque En Chojata Estamos En el río Tambo Prácticamente Freddy Así es Estamos A pocos metros Ya del cauce Del río Tambo En el Alto Tambo En este sector Aunque ustedes No lo crean Miren Tunas Bueno Vemos a Fico En una manera Ancestral De recoger Las Tunas Él ha cogido Una Penca De tuna ¿Cómo está la cosecha De tuna? ¿Cómo está la cosecha De tuna Freddy, buenos días a todos los amigos que nos deben de visitar este lugar. ¿Cómo te sientes después de haber recorrido este paraje? Al margen de que uno está cansado es la emoción, la emoción con la naturaleza, la emoción de vivir con la naturaleza y eso es mejor para la salud. A priori, ¿alguna recomendación al pueblo de Chojata? Que hay que mejorar, tecnificar el cultivo de la tuna, a su vez juntarlos a toda la población dedicados a los que tienen propiedades aquí en este lugar para que puedan mejorar el cultivo de la tuna. Claro. Ya estamos prácticamente para retornar. Estamos una y media. ¿Le tienes miedo a la cascada? No, 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 eso es imposible. Al hombre de aventura no es imposible subir la cascada. No hay hermosa cascada más arriba que tenemos que todavía promocionar y a su vez subir esta cuesta que va a costar también a su vez. Claro. Bueno, Fico, gracias, a ver, un saludito, ahí está el más guapo de Chojata y las tunas. No, el maestro de la tuna, el maestro de la tuna. No, el maestro de la tuna. Aquí está, Freddy. Sí. La calor influye para que uno pueda avanzar. ¿No? Sí, encima de la loma también hay caminos, ¿no? No, no, no. ¿Este es el medio común más guapo que todo eso, no lo haces? Sí. Sí. Sí, es verdad. Así es. Tú y ahí, yo, el crío también, se valió todo. Ya, y tú. Sí, sí, sí. La calor influye para que uno no pueda avanzar. ¿No? Sí. La calor influye para que uno no pueda avanzar. ¿No? Sí. 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 Sí.